No me digas nada, ya me lo contaron Hace tiempo que sales con él y te has enamorado Y eres la confidente de todos mis secretos Y escondidas cuando yo los vi no pude creerlo Yo no pude evitar, la culpa fue en el corazón Yo fui débil y me arrepiento de mi equivocación Amiga mía, perdóname Por ese hombre yo no voy a llorar Lo que me duele, no sé qué hacer Es perder nuestra amistad Amiga mía, compréndame Habiendo tantos amores por ahí No me fallaste, me enamoré Eres la amiga que creí, amiga mía No me digas nada, ya me lo contaron Hace tiempo que sales con él y te has enamorado Y eres la confidente de todos mis secretos Y escondidas cuando yo los vi no pude creerlo Yo no pude evitar, la culpa fue en el corazón Yo fui débil y me arrepiento de mi equivocación Amiga mía, perdóname Por ese hombre yo no voy a llorar Lo que me duele, no sé qué hacer Es perder nuestra amistad Amiga mía, compréndame Habiendo tantos amores por ahí No me fallaste, me enamoré Eres la amiga que creí, amiga mía Es una fusión de Larisa Ricalme Y Mili, la cachorrita M2B Producciones Para el mundo entero